¿Qué tal amigos de Notimex TV? Les saluda Alejandro Garza, nos encontramos en el Monumento a la Revolución Mexicana y estamos con Tomás Cepeda, cantante, que nos va a explicar qué está pasando aquí este día en el Monumento a la Revolución Mexicana. Tomás. Hola, ¿qué tal? Un gusto, buenas tardes. Para mí es un placer contactar con ustedes, gracias por este momento y por este espacio. El día de hoy somos un grupo, un movimiento que surgió el primero de mayo a partir de la contingencia del COVID-19 en la Ciudad de México y nos unimos todos los que estamos en el medio del espectáculo, de eventos sociales, entretenimiento y cultura. Esto quiere decir que habemos cantantes, músicos, bailarinas, sanqueros, fotógrafos, meseros, etc. Movimiento Escena nace con esta inquietud y esta emergencia que estamos viviendo y sin estar percibiendo nuestro sueldo porque estamos sin trabajar desde marzo hasta hoy día. Entonces, somos la parte informal del país, que no trabajamos normal, que no percibimos un sueldo formal, que no tenemos ninguna garantía, ninguna ley que nos ampare, ni de salud, ni de nada. Por lo tanto, Movimiento Escena surge. Hoy estamos unidos, ya nos manifestamos dos veces ante el Palacio de Gobierno y esto que estamos haciendo hoy es un censo donde se hace un trámite para una ayuda que da el gobierno que se llama al desempleo y estamos, bueno, todo el gremio incluido aquí, esperando que pronto recibamos ese apoyo del gobierno del Distrito Federal. Pues bien, muchas gracias Tomás por la información y pues nosotros les decimos que no se desconecten de Notimez TV. Soy Alejandro Garza y quédense aquí con nosotros desde el Monumento a la Revolución.